¡Feliz domingo para todos! Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hay algunos aspectos que debemos considerar en esta fiesta, en esta solemnidad. El primero es que el reinado de nuestro Señor no se limita al ámbito privado, sino que de alguna manera debe ser expresado en público. Un segundo aspecto es que debemos sembrar el reino de Dios en cada aspecto que tenemos en nuestra vida, en cada cosa que hacemos en nuestra cotidianidad. Y un tercer aspecto es que el Señor como Rey es capaz de sacar de nuestros males bienes y de hecho eso nos lo expresa el Evangelio. Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo.